Si supieras Hace tiempo que yo no, no sé de ti Te he buscado, te he llamado, loco por ti Si supieras Mi amor por ti, mujer, me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar contento, una condena Si supieras Han cogido la cosa, que pa' reírse se burlan de mí Han cogido la cosa, que pa' reírse me agarran a mí Que tengo grande la boca y la nariz Que nada bueno me encuentran a mí Que yo soy prieto, que soy carebalín Pero orgulloso me siento yo así Blanco corriendo treta Negro corriendo ratero Blanco citrado doctor Y el negrito hierbatero Anana, anana, solero Y el negrito hierbatero Por eso le doy futuro a los cueros Y el negrito hierbatero Vamos a hacer la cuenta Y el negrito hierbatero Que cuando se trata de salsa de rumba Yo si soy salsero Y el negrito hierbatero Cuando suena como suena Me vuelvo suena y yo Y el negrito hierbatero Pero que mírate la salsa de Fusión 4 Y con eso por rumbero Y el negrito hierbatero Rumba ¡Échale, nene! Castellano, qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Creo que tú no te has ido a venir De este mundo tan hermoso Quien olvida la figura De este cantante famoso Pasarán generaciones Para dejar de recordarte Yo te admiro tus canciones Tan bien como las cantaste Castellano, qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Pero qué lindo y bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Ven y more, qué banda tuvo usted Castellano, qué bueno baila usted Generoso, generoso Castellano, qué bueno baila usted Santa Isabel de la Laja Que orgullosa es Castellano, qué bueno baila usted Por lo que le dejo grabado Ven y more Castellano, qué bueno baila usted Oye, los pasos que te dejó Déjame presentar al grupo mío Todos los miembros son chévere Aunque ellos son tonicaragüenses Pero tocan las salsas sabrosas El director comenzó a tocar bongo Porque le gustan las sonoras ponceñas y el gran combo El trompetista comenzó a tocar música latina Porque le gustaba el señor perico No importa de dónde sea Ellos pueden tocar y bailar No importa de dónde sea Ellos tienen ritmo y corazón Voy a presentarles la orquesta Fusión 4 Hoy está rica salsa Nuestro ambiente musical Les voy a presentar A este grupo mío Repican, repican, repican Repican, repican Los cueros Voy a presentarles La fiesta Fusión 4 Hoy está rica salsa Nuestro ambiente musical Es sucio tocándote Tocando la campana Kiki-ko, kiki-ko, kiki-ko-ko-ko-ko Ese ritmo que puedan bailar Voy a presentarles La orquesta Fusión 4 Hoy está rica salsa Nuestro ambiente musical Salsa caliente del Japón Que es bueno pa' gozar ¡Gracias! 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 Gracias.